A este evento denominado COVID-19 y el turismo tecnológico, hemos elegido este tema justamente por la afectación que tiene esta emergencia de dimensión mundial al sector del turismo. Se estima que entre Perú y Bolivia se superarán las pérdidas más o menos de 170 millones de dólares por las cancelaciones de viajes tanto de los destinos de Estados Unidos y Europa. El objetivo de este evento es mostrar alternativas para adaptarse a los cambios que se vienen en el sector y damos las gracias a Barak, agencia de viajes y a su director Esteban Reyes quien muy amablemente está organizando esta conferencia con nosotros. Algunas recomendaciones para la sala, comprobar el estado de su internet, apagar el micrófono para que podamos todos escuchar la conferencia, buscar un lugar donde no haya mucho ruido y bueno al final para todas las dudas habilitamos el chat donde ustedes van a poder plantear sus preguntas. La Cámara Alemana viene organizando durante todo este periodo eventos virtuales, webinars, conferencias y foros. Los mismos son gratuitos y están disponibles en todas nuestras plataformas, en las redes sociales y también en nuestra página web. Como se los mencionaba Esteban Reyes quien nos acompaña hoy es director de Barak Travel Agency. Es profesional en el área del turismo, especialmente en el aeronáutico, agencias de viajes y empresas de servicios multinacionales. También es docente de pre y posgrado en la ciudad de Santa Cruz. Él originalmente es de Venezuela. Como les decía, les invitamos a nuestros siguientes eventos. Mañana tenemos una conferencia virtual y las inscripciones y todo el link de ingreso están disponibles en nuestra página web. Esteban, te doy la más cordial bienvenida y agradecemos en nombre de la Cámara Boliviana o Alemana el que hayas podido dar este evento con nosotros. El chat está habilitado en el lado izquierdo para que todos puedan hacer sus consultas. Las vamos a responder al final de la conferencia. Bueno, Esteban, te dejo al mando de la conferencia. Muchas gracias por la participación. Esteban, no se te escucha. Perdón. Un momento, vamos a solucionar el audio de Esteban que parece que no tiene habilitado. Un momento, vamos a solucionar el audio de Esteban que parece que no tiene habilitado. Esteban, hay que silenciar la computadora para que no haya ese eco, por favor. ¿Vas a hablar por la computadora o por el celular? Hay que silenciar uno de los dos. No se te escucha, Esteban. ¿Aló, ahora? Sí, ahora se te escucha. Perfecto. Déjame, dame un segundito. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Se escucha muy bien. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es lo que estamos en vivo y cualquier cosa es posible. Les comentaba que muchas gracias, Graciela, muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con la cámara feriano-alemana. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Creo que hay gran cantidad de personas en el área, en el grupo turístico. Para mí eso es un... Gracias a ti, María, porque el medio está respondiendo. Bien, había adelantado un poco acerca del webinar. El webinar es COVID-19, es un tecnológico. Voy a ir pasando un poco a poco. No sé si las personas pueden ver las diapositivas. Creo que sí. Vale. Más o menos, esta es la agenda para que tengan una idea. Sabemos que tenemos una hora para dar el webinar. Vamos a tratar de hacer algo más, trabajar con el tiempo que ha estado, ¿no? Ya tenemos unos 10-15 minutos por la conferencia. Bien, lo que hicieron posible este webinar, ya Graciela lo había adelantado, complemento con la presentación. La Cámara Boliviana-Alemana, que es una organización prestigiosa, que tiene más de 30 años en Bolivia, que apoya y promociona este tipo de alianzas comerciales entre ambos países. Recuerden que la Cámara Boliviana-Alemana es un organismo oficial de Alemania, que tiene presencia de más de 90 países. Hay personas que a lo mejor están invitadas y es importante que están en este momento. También, Barak es una agencia de viajes, el mismo, el cual soy el director y fundador, con presencia en tres países, como África, Venezuela y Bolivia, donde somos agencia de viajes tradicionales. Donde, digamos, los últimos dos años hemos ampliado nuestro catálogo de actividades, trabajando con este tipo de conferencias, este tipo de experiencias, y también nos enfocamos mucho en los talentos de las personas. Ya García le había adelantado un poco de mis complementos. Yo tengo muchos años trabajando en el área del turismo, especialmente en Aerolínea. Tengo la experiencia de trabajar con American Airlines, la cual fue una escuela. También he trabajado en agencia de viajes, tengo una actualización en turismo, tengo una especialización en ingeniería de tecnología y innovación. Creo que hay un trabajo que es interesante como consultor y asesor turístico en algunos consulados. Esteban, no se escucha el audio. ¿Hay algún problema? Quizás podemos hacer otra prueba. Mil disculpas, a veces esto sucede en los eventos en vivo. Ahora. Sí, ahora se vuelve a escuchar, está bien. Bien. Bueno, comentaba, ya vamos a entrar en la materia del webinar, el impacto de la pandemia en el sector turístico. Para todos no es un secreto de la situación que estamos viendo actualmente. Es una situación un poco delicada. Ya tenemos varias semanas con, conocemos como el COVID. Por supuesto, una de las cosas más lamentables son las más humanas, donde obviamente no hay personas que le han prestado a esta situación. Evidentemente, la parte económica también ha sido muy tocada. Tanto es el caso de que las principales bolsas mundiales han caído. El precio del petróleo ha caído a un precio histórico. El turismo, lamentándolo mucho, es una de las actividades que también ha sido tocado de forma brusca, casi que nula. Actualmente, una gran cantidad de personas se encuentra o está confinada y está ávida a hacer algún tipo de entretenimiento. Y este tipo de iniciativas lo hacemos nosotros para educar, culturizar, incluso informar a las personas, sobre todo en el área del turismo o las compañías que representan el área turística. Por supuesto, el turismo no es la primera vez que ha sido afectado. El turismo ha sido una actividad resiliente. Siempre ha tenido, a través de los años, situaciones adversas, pero ha tenido la capacidad de pasar estas adversidades. Este es el caso en el año 2001, donde las Torres Gemelas fueron derrumbadas por actos terroristas. 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 Poco cuento se había afectado el turismo y de esa fecha, la aeronáutica cambió, la seguridad de la aeronáutica cambió. En el 2003 también hubo una actividad muy parecida al COVID que fue al SARS-CoV-2 en el 2003. Evidentemente afectó el turismo no solamente a nivel nacional, sino a nivel asiático, en el continente asiático, pero el turismo se recuperó hasta el 2009, que hubo una situación a nivel económico, que fue la crisis económica de su hijo, tuvo la capacidad de revertirlo y creció. Tanto así que en los últimos años tenían 1.500 millones de turistas visitando anualmente. Entonces, esta no va a ser la excepción. El turismo se va a recuperar, por supuesto, totalmente diferente a las situaciones anteriores. Por supuesto, la fecha o los tiempos van a ser diferentes. Los motivos, los motivos ya los conocimos. Las limitaciones de viajar, muchas compañías, muchos gobiernos tomaron sus restricciones, como es eficiente o no tan eficiente, a nivel general, ha funcionado. Actualmente, el miedo y la desconfianza es uno de los protagonistas para tanto los turistas como incluso los proveedores de turismo. Actualmente, como nos encontramos confinados, obviamente el turista cambió, no es el mismo turista que hace unos meses atrás al de hoy y el de mañana. Y actualmente, por supuesto, por la situación, hay una recesión económica que va a afectar nuestro turismo. Cambios que podemos esperar en el turismo en el futuro. Evidentemente, van a haber mayores medidas sanitarias a nivel de aeropuertos, a nivel de hoteles. Ya esto cambió. Los hoteles van a... o en el sector turístico, no solamente el sector turístico, todos van a tomar mayores medidas sanitarias. Los lugares que anteriormente eran visitados por gran masa de personas, esto en los primeros meses... por supuesto, las medidas que entran, las deliriezas van a ser tomadas por las grandes compañías, llámese hoteles, llámese aerolíneas, y esto va a dar un poco de confianza a los clientes. Por supuesto... El... Ya, pero... No sé por qué me están tomando... Tienen un segundo, por favor, que la presentación se me desaparece. Alguien más ha tomado el control, y voy a volver a compartir, Esteban, un momentito, por favor. Esteban, puedes verificar que el... Estás hablando por el celular y la computadora, ¿verdad? Sí. Si me dejan de terminar a cerrar el celular para que no... Sí. Mientras yo cargo la presentación, por favor, porque hay un eco un poco molestoso. No sé si ustedes también lo escuchan, pero si yo escucho un eco, hay que silenciar uno de los dos micrófonos. Sí, no, no te preocupes, pero... No sé si ustedes también lo escuchan. Ok, ahora sí veo la presentación. Seguimos escuchando el eco, Esteban. Déjame quitarme los audífonos a ver si de casualidad es... ¿Ahora? ¿Puedes seguir hablando, Esteban? ¿Hablamos? Voy, ya me seguimos. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, parece que sí. Por favor, continuemos entonces. Bien, entonces, me he dado que las compañías han cambiado notablemente y también las personas ya cambian. Incluso hay un cambio psicológico, un cambio de consumo por parte de los clientes. Ya en las organizaciones, los eventos que se hacían anteriormente conocidos como convenciones, conferencias, esto va a cambiar. Durante los próximos meses, durante los próximos años, esto va a reducir hasta que, digamos, consigamos nuevas soluciones, ¿no? Pero fíjense que hay una parte en el área mismo que está afectado y otras que pueden mejorar, ¿no? O pueden sacar provecho a esto. O sea, en el caso de la industria de los seguros de viajes, seguramente muchas personas van a empezar a pedir o a demandar este tipo de seguros. Por supuesto, hay oportunidades de negocio para este tipo de compañía. Desde hace tiempo, el consumo online ha venido creciendo, no solamente, por supuesto, y países que están adelantados con esto, en países como Estados Unidos, Europa, Tobio, Japón, por decir algo, están más familiarizados con el consumo online. ¿Cierto? A través de esta situación, evidentemente, el aumento del consumo online va a ser mucho mayor que hace un check-in en una aerolínea, reservar un hotel, etc. Las personas, por supuesto, ya me habían comentado, van a cambiar su patrón de comportamiento, que será una demanda interesante en los destinos como más sustentables y más sostenibles. Por ejemplo, el ecoturismo puede ganar mucho terreno en esta situación, en muchas personas que van a dejar de viajar a destinos concluidos y, por supuesto, van a empezar a hacer turismo rural, turismo provincial, ecológico, etc. Por supuesto, muchos proveedores tienen que estar muy atentos con el tema de las higienes, los protocolos de seguridad, porque el cliente va a estar más atento a este tipo de demanda, ¿cierto? Otra vez, al tema número dos, que son las alternativas usando tecnologías para apreciar valor. Bueno, evidentemente, el turismo tecnológico es aquel que viene creciendo en estos últimos años, donde una persona o un grupo de personas visitan lugares donde hay atractivos turísticos, que llaman ferias, eventos con innovación y tecnología. Es el caso de Seúl, de Corea del Sur, incluso Japón. O ciudades como Los Ángeles, donde hacen cada año una feria de juegos electrónicos, muchas personas viajan a ver este tipo de innovación. Eso es lo que nosotros conocemos como turismo tecnológico. Y otra cosa es el uso de la tecnología en el turismo, que también no es nada nuevo que viene ocurriendo estos últimos años, sobre todo con esta generación de los chicos, y no tan chicos también, que utilizan los smartphones para hacer cualquier tipo de reserva, incluso interactuar y visitar destinos turísticos, ¿cierto? Actualmente debemos entender que en esta situación tenemos que utilizar la tecnología como una herramienta para generar valor. Evidentemente entendemos que estamos cerrados en nuestras casas, estamos sin poder tomar un avión, nosotros en este momento no podemos ofrecerle como agencia de viajes, no podemos ofrecerle un boleto hacia Francia, hacia París, por decirle algo, pero sí podemos ofrecerle un team donde puedes hacer un tour virtual en el Louvre, en el Museo de París, o incluso visitar las cataratas de Niágara a través de una habitación o realidad aumentada. Por eso es que el tipo de tecnologías tenemos que utilizar en este momento para educar, para entretener, para utilizar a las personas, y hay algunas agencias de viajes que ofrecen a las personas o a los clientes a este tipo de alternativas. Por supuesto, las personas actualmente necesitamos entretenimiento, necesitamos esparcimiento para, por supuesto, contrarrestar esta situación. Las personas actualmente necesitan experiencias distintas, por ejemplo, hay plataformas o hay negocios como, compañías como Airbnb que están cambiando su modelo de negocio. Fíjense que si ustedes entran a su página web, ellos ofrecen experiencias de cómo cocinar, con famosos, hacer algún tipo de evento con algún tipo de talento. ¿Cierto? Creo que alguien me volvió, está tomando nuevamente la... la diapositiva. Actualmente entendemos que hay una situación un poco difícil para las agencias de viajes. Por supuesto, debemos entender que ahorita no es el momento para vender, sino más bien es el momento de ser empático, tener armonía con las compañías, con las personas, hacer este tipo de eventos, ofrecerles diferentes experiencias experiencias para que las personas puedan entretenerse y aprender cosas diferentes que de pronto no están familiarizadas. En conjunto número 3 vamos a hablar acerca de la tecnología como recurso clave para la recuperación. Hay compañías que lamentándolo mucho a través del COVID o de esta situación van a desaparecer. Incluso compañeros o colegas del ramo van a cambiar de ruido, van a cambiar de trabajo porque, lamentándolo mucho, ha afectado el COVID a diferentes compañías. Pero hay compañías que se reinventan. Compañías como el caso de Airbnb, la misma Meliá. Dice que Meliá tiene unas acciones bien interesantes. Se reunieron en un grupo de hoteles en Madrid para dar un certificado libre de COVID. Entonces, tipos de acciones, este tipo de estrategias que hacen las agencias de viajes, que hacen los hoteles, que hacen las asociaciones, por supuesto, generan más valor para los clientes. Incluso, hace crecer a los diferentes generos. Creo que alguien me está tomando nuevamente la presentación, por favor, si son tan amables. La pueden compartir nuevamente. Buenas tardes, lo que pasa es que el sitio donde estás compartiendo las láminas y donde dice diapositiva, no nos deja ver de abajo de las láminas. Gerardo. Ah, perdón. Graciela, por favor, ¿nos podrías asistir? A mí también. Lastimosamente, ese cintillo es de la aplicación. No podemos moverla. Ahorita intentando moverse, se ha desconfigurado todo. Pero, Esteban, vamos a pasar la presentación a los asistentes, ¿verdad? Por correo, a los que se inscribieron. Así que la van a poder ver in extenso. Ya te he puesto la diapositiva 11. Quizás puedas continuar, por favor. Gracias. Muy amable. De hecho, a mí también me estaba, no podía ver la presentación. Insulta, ¿no? Les comentaban que hay compañías que, por supuesto, van a cambiar de rumbo. Hay otras compañías que van a innovar. Fíjense el caso de Emirates ha innovado en aerolínea, ha innovado en el sentido de que se han, ha hecho test que en menos de 10 minutos pueden verificar si los pasajeros tienen, están infectados del COVID. También hay una compañía, hay una compañía, hay una compañía, hay una compañía que tiene la NASA para, por supuesto, presurizar, incluso tener medidas de protocolos de seguridad para sus clientes. Fíjense que hay compañías que tienen, están innovando, hay otras que no, lamentándonos mucho, las que no se van a quedar rezagadas. Es importante saber que la innovación, hay otro tipo de innovación, sobre todo las innovaciones que son disruptivas. El tipo de innovaciones, por supuesto, hay que tener una cantidad importante de dinero. No todas las agencias de viajes pueden hacer este tipo de innovaciones, por supuesto, se necesita un presupuesto bien alto para innovar. Quiero conversar acerca de una tendencia que no es nueva, desde hace tiempo, utilizándolas, pero en esta situación del COVID creo que puede dar mayor valor. Una de ellas es la realidad aumentada, porque han tenido las personas que han tenido la oportunidad de usar este tipo de aplicación y otro tipo de desarrollo, pueden incluso visitar hoteles, incluso museos, donde pueden recrear algún tipo de actividad. Fíjense que en el Museo de Galicia hay una aplicación donde las personas pueden usar este tipo de tecnología y pueden incluso recrear, trasladarse a los años, a los siglos del 1700 y ver cómo era para esa época. Por supuesto, en este contexto también muchas compañías están utilizando la realidad aumentada para ofrecer, digamos, las medidas que están tomando para, digamos, acercarse un poco más al cliente. El tipo de medidas paritarias, incluso que van a mejorar la experiencia del cliente. Otra de las tendencias que se están utilizando, no desde ahorita, sino desde hace tiempo, es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, digamos que países que son más innovadores actualmente, utilizan este tipo de tecnologías. Para los que no saben, cada cinco años se hacen las exposiciones, el país que hacen las exposiciones, este año le tocaba a Dubái que la ESCO 2020, por la situación de la COVID, fue postuesta para el 2021. Y ellos tienen, están, esperan, una expectativa de traer 25 millones de personas. En CIME, que es una compañía de tecnología bien reconocida a nivel mundial, este, y la ESCO de Dubái hicieron una alianza para, en el evento, tener este tipo de tecnología donde las personas van a estar siempre conectadas, van a tener conexión en Wi-Fi, van a poder subir a cualquier archivo, o usar cualquier, o usar cualquier aplicaciones, etcétera, 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 ¿no? Otra tecnología, otra de las tendencias que se están usando actualmente es el Big Data, que es todo lo relacionado a la información, a los datos, que por supuesto, nosotros como clientes, incluso las diferentes compañías, a hacer algún evento, o a adquirir algún producto, o algún servicio, esos datos son guardados en servidores, en computadoras, y luego pueden ser utilizados para ofrecerle, para saber las preferencias, incluso los gustos de los clientes. Anteriormente, las compañías que eran líderes a nivel mundial, eran las que ya conocemos, las petroleras, los laboratorios, etcétera, fíjense que en los últimos años eso ha cambiado, como compañías como Facebook, compañías como Twitter, compañías como Instagram, que manejan información, son las líderes actualmente. El blockchain habla de todo lo que se relaciona con la parte financiera, la parte económica, donde fíjense que actualmente en China, muchas personas han evitado tener algún tipo de contacto con el dinero, con el efectivo, y lamentándolo mucho, no quieren tener contacto con el dinero. Y en los últimos años, las criptomonedas, todo relacionado con criptomonedas, ha tenido un gran protagonismo. Fíjense que hace un par de días, Facebook lanzó su moneda virtual llamada Libra, que muchas personas les agradan, compañías les agradan este tipo de innovación. Y si es el futuro, muchos países ya incluso están apostando por este tipo de tecnologías. Y el sector turismo, por supuesto, le va a traer muchos beneficios. 5G es la tecnología que viene dentro de unos meses, de hecho ya están implantando algunas antenas a nivel internacional. Lo que nosotros conocemos como 4G, es mucho más potente, 20G más potente, donde las personas pueden conectarse con mucho más rapidez, mucho más eficientes, pueden hacer diferentes actividades o experiencias que son mucho más rápidas o mucho más eficientes que las que tenemos actualmente. Dice que hace unos meses atrás, China y los Estados Unidos, a través de Huawei, una de las compañías que tienen mayor protagonismo en esta tecnología, tuvieron unas diferencias donde, por supuesto, China ha tenido mayor protagonismo y mayor eficacia en este tipo de tecnologías. Otras innovaciones es la parte de robótica, la robotización. Fíjense que en lugares como Japón, Tokio, ya hay hoteles donde hay robots que te llevan el servicio a la habitación. Diferentes restaurantes en los Estados Unidos, incluso en Europa, pueden prepararte un café sin presencia de un humano. Entonces, la robotización llegó. Fíjense que Amazon tiene un fototipo llamado Tested, que es, no sé si es para las personas que están en la reunión, en el webinar, son un poco mayor, ¿no? Había una comunidad llamada Supersórico y esto más o menos refleja a uno de los robots que tenía para este productista, ¿no? Se llama Vesta cuando puedan verificar o buscarlo por internet, verifiquen que es un robot que te ayuda para las labores de caso, ¿no? Otra de las, digamos, de la tecnología o de la innovación es que se utiliza no solamente en el turismo, sino que ya lo tenemos en nuestro teléfono, es la inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos aplicaciones como Siri, Alexa, etcétera, donde podemos utilizarla para hacer cualquier cosa, ¿no? Si me puedes, por favor, para finalizar, tengo una frase que dice, la tecnología no es nada, lo importante es tener fe en las personas que son bastante buenas e inteligentes. Si le das las herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Me gustaría que Graciela, si es tan amable, pueda compartir algunos links en el chat, de algunas innovaciones que existen actualmente y donde pueden hacer algún tipo de virtual, donde pueden hacer, visitar algún tipo de museo donde existe realidad montada, o decir, una de las herramientas que pueden utilizarse actualmente para ofrecérselo a sus clientes y, por supuesto, culturalizarlo, educarlo, entretenerlo. ¿Ya están los links en el chat? ¿Están los links para que todos los puedan revisar, Esteban? Perfecto. Quiero pedir disculpas porque hemos tenido algunas de perfectos técnicos. Generalmente hubo problemas de sonido, luego hubo un problema con el tema de la diapositiva. No se preocupe, nosotros le vamos a hacer llegar la presentación y pido disculpas por eso. Y si quieren hacer algunas preguntas, alguna consulta, con un segundo, estamos para responderlas. Sí, muchas gracias, Esteban, por la exposición. Podríamos, quizás, Esteban, hablar de las empresas o quizás algún inquietante. Esteban y tanto la Cámara Alemana tiene la lista de las empresas que se han inscrito. Están agencias de viajes, también están operadoras de turismo, están guías independientes de turismo, también están aerolíneas participando de esta conferencia. Así que los invitamos a hacer las consultas. Tengo entendido que también hay estudiantes de la carrera de turismo de Universidades de Santa Cruz y La Paz, a quienes les mandamos muchos saludos. Así que el chat está habilitado, por favor, para hacer las preguntas o las dudas que tengan. Bueno, para mí es un placer, como les comenté al principio de la charla, del webinar, estar con una gran cantidad de colegas del sector, sabemos que de pronto a Bolivia o en algunos países de Latinoamérica no tenemos la innovación como otros países del nuevo país, incluso los Estados Unidos. Pero bueno, creo que es el momento de unirnos, de apoyarnos. Como les comenté, en España hubo una asociación interesante en los diferentes hoteles, donde se unieron y, por supuesto, crecieron. Yo creo que este es el momento donde podríamos tener esa cooperación entre diferentes organismos o diferentes instituciones. También el apoyo del gobierno es importante. También tenemos que trabajar en cooperación con los institutos de salud del Estado para saber cuáles son, digamos, las medidas o los protocolos que tenemos que seguir. Gracias, Esteban. Bueno, no han escrito ninguna pregunta en el chat, pero el uso de la tecnología en el turismo implica cierta inversión, ya sea en equipos, en cámaras o en un software especial para poder mostrar un destino. ¿Qué pasa con aquellas empresas que no cuentan con ese presupuesto? ¿Hay softwares libres? ¿Hay alguna otra técnica? Quizás usar un influencer. Había visto también por ahí para mostrar destinos turísticos. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas que no tienen presupuesto? Esa sería mi pregunta. Sí, evidentemente, la tecnología o las innovaciones tienen que tener varias cosas. Una de ellas tiene que tener un departamento que trabaje en la parte de innovación. Innovar no es fácil. Innovar es incluso equivocarte, es incluso invertir dinero, que de pronto no lo vas a haber repuesto en cierto tiempo. Y tienes que tener un equipo bien consolidado. Es un poco difícil innovar. De hecho, muchas compañías no innovan, pero las que innovan tienen una innovación disruptiva, por supuesto, tienen mayores beneficios. Y se nota, ¿no? Fíjense el caso del Facebook, del Twitter, del Uber, de la misma Netflix. Son negocios de plataformas que, por supuesto, han votado paradigmas, ¿no? Pero obviamente eso necesita una cantidad interesante de dinero, y es un presupuesto que no lo maneja todas las compañías. La agencia de viajes, si bien no tiene ese presupuesto, o ese grupo financiero, lo que deben hacer, como lo hace para, como lo hace nuestra agencia de viajes, que lo que hacemos es ofrecer ese tipo de tecnología, o ese tipo de herramientas para dártelo a los clientes y ofrecer valor. Por ejemplo, en este momento no podemos salir por las situaciones que ya sabemos, pero podemos visitar un museo, podemos visitar, por ejemplo, el Niagara Hall, o incluso distintos atractivos públicos. Perfecto, Esteban. Sara, Sara, consulta. ¿Usted cree que la gente optará por esta nueva modalidad virtual, tomando en cuenta que no es lo mismo un pequeño ejemplo ir al salar de Juni que verlo desde un aparato tecnológico? No, evidentemente no es lo mismo, pero actualmente estamos hablando de la situación actual. Actualmente, por supuesto, no podemos salir, pero sí podemos recrearnos, incluso planificarnos. Fíjense que a veces, como si le ha pasado a usted, hay destinos que tienen muchos atractivos, y las personas no se planifican. Si tú, por ejemplo, tomas, utilizas las herramientas tecnológicas, y te planificas, puede visitar, puede hacer un tiempo más efectivo. Estamos hablando, por ejemplo, de esta situación con este tipo de herramientas. Por supuesto, no es lo mismo, pero es una forma de conocer este tipo de atractivo, destino turístico, en este contexto, ¿no? También es una herramienta para promocionar. Me comentaba en la charla que es muy diferente promover un destino, promover un producto con unas gafas VR de realidad amuntada o virtual que entregar un plan. Por supuesto, es mucho más atractivo, la gafas es diferente, pero fíjense que con este tipo de acciones tampoco necesitamos una gran cantidad, simplemente con algunas aplicaciones, con algunas, incluso me puede hacer, hay gafas de bajo costo, y pueden ofrecer diferentes destinos, o diferentes experiencias. Perfecto. Andrés consulta, siendo que en Bolivia que en Bolivia no se cuenta con una regulación base para los pagos por internet, el uso debido de las criptomonedas como lo hacen los países desarrollados, ¿cuál sería la vía para la innovación en nuestro país o tal vez algunas políticas en función a la tecnología y las empresas turísticas que en su generalidad usan este tipo de medios de pago virtual? Oye, esa es una gran pregunta. Obviamente, gracias a la persona que hizo esta consulta, como les comenté hace un par de días, Paypal lanzó su moneda virtual que se llama Libra, esto no es nuevo, ya Paypal había asomado la idea el año pasado, pero al principio había compañías que habían apoyado como más cercanas, entre otras, este tipo de iniciativas. obviamente al pasar del tiempo como compañías que dejaron de seguir los dos tiempos que tienen sus propios intereses o un banco o una red de banco no les conviene que haya una una moneda virtual porque va a afectar obviamente sus intereses. En el caso de la pregunta que le hizo nuestro compañero es un poco difícil dar una respuesta aquí en concreto porque hay regulaciones, los gobiernos tienen que primero ver qué tipo de medidas realmente si hay un tipo de moneda mundial o por regiones fíjense que hace unos años el euro predominó y sigue predominando en Europa pero se reunieron una cantidad de países y no han sido afectados o no han sido tan beneficiados eso es un proceso y si es algo nuevo si es algo delictivo como les comentaba esto lleva su tiempo y por supuesto tienes que sentarte todos los actores de las diferentes actores digamos del sistema ¿no? Perfecto muchas gracias Esteban estamos recibiendo también preguntas a través del Facebook ¿cuáles son las alternativas para realizar e-commerce dentro del rubro turístico en el contexto de un receso prolongado de la pandemia? Gracias por la consulta José Alberto Mira hay que ver qué tipo de productos o servicios que se ofrece ¿no? Yo sé una de las voy a poner Bolivia ha sido afectada en estos últimos meses no solamente por el COVID recuerden que hace unos meses atrás hubo una situación con la chiquitanía y eso afectó el turismo por supuesto la situación que pasó hace unos meses atrás con la inestabilidad política también afectó el turismo y ahora el COVID afectó el turismo pero fíjense algo interesante algunas compañías como Arolibia en esa situación que en los meses atrás cuando fue el paro hubo un incremento importante en consumo online compras de boletos reservas de hoteles incluso locales ya existen compañías que hacen que tienen este tipo de procesos obviamente las compañías grandes tienen como les comenté el músculo financiero donde pueden hacer este tipo de procesos de hecho tú puedes comprar un boleto actualmente para líneas nacionales y puedes pagar a través de diferentes formas incluso con esta situación del COVID se ha incrementado pago móvil etcétera incluso ha habido herramientas donde las personas pueden hacer pagos por diferentes medios perfecto esteban continuamos con las preguntas usted cree que la modalidad virtual será una buena opción para los turistas y por qué es tratar de preparar al cliente para después que visite el lugar a mí me parece que sí es una forma de fíjense que hay hoteles que están promocionando destinos y fíjense cómo le sacan el provecho no le sacan el provecho sino que promocionan sus medidas sanitarias fíjense que hay hoteles en Europa sobre todo en España que vivían ellos ya están ofreciendo diferentes protocolos de seguridad en sus distintos establecimientos en sus instalaciones aerolíneas como me comenté Emirates a través de sus redes sociales incluso sus aplicaciones muestran cómo están trabajando de cómo minimizar el riesgo de infección del COVID en el caso de Poligar debería haber algunas compañías que tomen este tipo de iniciativas tomen este tipo de acciones para crear confianza en los clientes por supuesto una compañía o una agencia de viajes o una aerolínea que está tomando acciones de materia de higiene que utiliza la tecnología por supuesto que va a dar mucho más importancia al cliente en un momento de que vaya a bajar una o otra aerolínea gracias esteban paola consulta podría darnos algunas referencias de hoteles que están usando este tipo de innovaciones para buscar sus páginas y mira en hoteles hotel Marriott es uno de los hoteles que están innovando en todo lo relacionado con la tecnología y la tecnología me lia también piense que me lia aparte de que no van en este tipo de acciones ellos también tienen que quedar solidarizados con el sector médico de España recalaron hace unas dos o tres semanas y tantas habitaciones al sector salud entonces como les comenté en la presentación tal vez ahorita no es el momento de vender sino más bien ser empático fíjense que el hotel Merrill también actual aquí en Santa Cruz y el RISO también ha estado muy presente en específico personas que han venido de otros países y apoyar en la parte de la situación esta de la cuarentena entonces ese tipo de acciones los clientes los turistas lo toman en cuenta y por supuesto es un ganar ganar y por supuesto eso hace crecer el turismo y la restauración de los hoteles también puede ser una estrategia también de hoteles como la cadena Radisson también han tenido algunas iniciativas interesantes busquen por favor que sea tan amable una cadena que se llama Garden Hotel que está trabajando pues lo que quiere trabajar tiene una iniciativa bien interesante de trabajar con la NASA con el tema del aire fíjense que las aerolíneas también tienen que tener estrategias para atraer al cliente y ofrecer medidas o protocolos de seguridad que faciliten o ayuden al turista en el momento que vayan a tomar una decisión de compra o un servicio auto igual en el chat hemos compartido links donde se pueden ver algunos ejemplos de que están haciendo los hoteles en tecnología para estos tiempos hay otra consulta Esteban buenas tardes cree que es una buena opción para promocionar cuando todo ya se normalice que harán para que las personas vean las promociones virtuales vi una noticia que igualmente en Egipto están lanzando visitas virtuales a sus museos Fíjate que hay compañías que hay compañías que han estado tranquilos hay personas que de pronto no quieren invertir en publicidad no quieren invertir en mercadeo no quieren invertir en este tipo de tecnología o innovación y por supuesto no van a tener presencia pero fíjate que otras sí en caso de los hoteles hacemos este tipo de webinars hacemos experiencias si me permiten el día de mañana vamos a tener un live en Instagram con un talento que es una persona que es un sommelier y vamos a tener esa experiencia de cómo entretener a las personas a través de educación a través de cultura y invitamos a una persona que tiene este tipo de talento hay algunas agencias de viajes hay algunas compañías incluso personas que hacen algún tipo de rendimiento que al hacer este tipo de acciones o promociones van a generar experiencias agradables al cliente y por supuesto si es si es una creencia positiva en la persona van a los seguidores van a los patricos ¿Aló? ¿Aló? Sí, Esteban una siguiente pregunta al usar realidad virtual en museos ¿cuál cree usted que serían los nuevos métodos de seguridad que los museos deban realizar para resguardar la materia prima de los mismos cuadros artesanías etcétera y evitar que estos sean duplicados para el mercado negro ¿cómo es? Esta es la pregunta perdón la siguiente era otra Claro allí hay varios temas el tema de seguridad es importante incluso las zonas que han tenido oportunidades de viajar a museos como Luz o son importantes ya que no se permite el usar usar fotografías por el tema del plazo porque va a afectar el retrato porque va a afectar la obra esas son medidas que tienen que tomar los diferentes museos cuando hay restricciones ahora hablado a esto también se 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 une el tema de la de la parte de bien de salud y por supuesto cada cada institución o cada organización debe tomar sus debidas medidas pero obviamente yo creo que incluso tienen que esperar algún tipo de reglas o normas por el gobierno incluso por la OMS la OMS da sugerencias da medidas da normas para que las personas tengan cierta distancia una del otro lavarse las manos etcétera etcétera entonces yo creo que hay que esperar que tomar algunas medidas que deben tomarse en conjunto incluso las organizaciones del turismo deberían unirse y apoyarse en este tipo de medidas ¿no? La siguiente pregunta ¿cómo está afectando el COVID-19 en el ámbito turístico para usted? No, bueno nosotros no no somos también afectados como las bolíneas como los hoteles la diferencia entre nosotros es que no hemos empezado a trabajar a hacer este tipo de acciones como web en las conferencias hemos hecho experiencias con otro tipo de personas que tienen algún tipo de talento y las transmitimos a a nuestros clientes ¿no? y no necesariamente se debe ganar dinero también se debe ganar los otros seguidores ofrecer este tipo de experiencias a las diferentes compañías que tenemos como clientes Desde su punto de vista de empresario y empleador ¿cuál debería ser el nuevo perfil del profesional en turismo considerando los cambios que afrontaremos en un futuro inmediato? La persona que es profesional en turismo en turismo yo creo que siempre tiene que estar preparado en todos los ámbitos en el área del turismo en el área de innovación en el área de tecnología en la recreación mientras tú estés preparado en todas las áreas va a tener mucho más valor por supuesto es un momento ahorita de repararse de estudiar a hacer mucho curso en la universidad a ver qué están haciendo con los colegas a nivel local e internacional y de pronto tomar estas buenas prácticas que te puedan ayudar a crecer como persona incluso como profesional yo he visto que tengo alumnas de la carrera que no han perdido la oportunidad o no han perdido el tiempo y ahorita están creando hasta artículos de turismo en estos días me mandó un artículo que la presenté entonces recuerden que esta situación va a pasar el turismo se va a recuperar y lo que haya digamos invertido tiempo invertido en el tiempo en educación en promoverse en aprender en intercambiar y conocer con otros colegas por supuesto van a tener mayor cantidad de beneficios ya que estamos en el área de la tecnología y esta avanza continuamente ¿qué tan rentable es invertir en esto? ¿se ha pensado en alguna otra modalidad de llegar a las personas iniciativas innovadoras y accesibles a las cuales pueden acceder la mayoría tomando en cuenta la situación actual y posterior de la misma? Mira yo creo que ahorita hay que ser muy creativos no hay una fórmula mágica cuando la persona no hay una fórmula mágica donde tú digas mira haz este tipo de procedimientos haz este tipo de procesos que allí vas a tener el éxito no la innovación es así la innovación no viene de que tú llegas y tienes una una receta y vas a tener el éxito no eso son porque hace unos años atrás la computadora era una máquina enorme grande ¿no? ¿cuántos millones de dólares no invirtieron en esa computadora ahora hasta en un celular podemos hacer mucho más de lo que sería esta computadora entonces es así la innovación la tecnología por eso es que no es tan fácil ¿no? entonces aquí como les comenté hace unos minutos hay compañías que se planifican hay compañías que promueven esta cultura de innovación en el tema de tecnología y por supuesto tienen que invertir dinero tienen que ser profesionales tienen que invertir en maquinaria en sistemas etcétera etcétera y estas personas o estas compañías que hagan este tipo de inversión incluso en este tipo de iniciativas van a sacar mayores beneficios van a tener mayores beneficios buenas tardes Esteban ¿cómo usted cree que se podría aplicar la tecnología en Lodge donde la tecnología está ausente? ¿cómo es el caso del Salar de Uyuni lagunas o albergues como en Selva o Pampas un ejemplo está Rurenabaque mira a mí me parece que eso es una gran oportunidad en España hay muchas compañías que tienen muchas tecnologías muchas innovaciones ejemplo aquí en Bolivia Venezuela en este caso en un país incluso en otros países no hay tanta innovación entonces es el momento ideal porque el primero que innova el primero que aplique este tipo de tecnología va a tener un montón de beneficios ¿entiendes? Entonces obviamente innovar en estas áreas en estas casas no es fácil lo ideal es que te busques un profesional una persona que te pueda asesorar y organizar o armar un grupo multidisciplinario donde por supuesto la tecnología tiene que estar presente pero no solamente la tecnología tienes que tener mercadeo tienes que tener diseño tienes que tener una estrategia comunicacional etcétera 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 y a mí me parece genial que en lugares que no haya este tipo de innovación comiencen a hacerlo porque quien lo logra hacer evidentemente va a tener muchísimo pero no es un camino fácil no es un camino fácil sin lugar a dudas Esteban piden en el chat también que puedas poner las redes sociales donde ellos te podrían contactar o entrar a la página web de Barak que ellos también están escribiendo en la página web suya distintos artículos sobre lo que se está haciendo en materia de turismo que les puede servir un poco para pautas Claro Si me lo permite Graciela mañana vamos a tener un evento a las 4 de la tarde 5 de la tarde perdón que se llama Hablemos de Vino es una experiencia que vamos a tener con un sommelier local donde vamos a hablar en tiempo real de esa experiencia del vino del mundo del vino de la cultura del vino de la historia el vino es hasta político ¿no? Entonces es una es una experiencia que vamos a tener con este sommelier una persona que aparte hemos hecho cosas interesantes y si desean inscribirse o participar pueden irse a nuestras redes sociales en Barak Turismo en Instagram en nuestra página web es www.barakturismo.com incluso en nuestro Facebook Perfecto estoy poniendo en el chat los datos de la página web y como los encuentran en redes sociales Esteban es un tema muy interesante y como hemos visto que han participado hoteles agencias de viajes y bueno hemos tenido algunos inconvenientes con el sonido yo quiero invitarte para organizar futuras conferencias enfocándonos mucho más específicamente a estos lodges como estaban hablando a las agencias de viajes y a los hoteles creo que es muy necesario dar guías también a los estudiantes para que ellos vean ahora qué es lo que tienen que preparar para ser unos profesionales y encarar este cambio que se nos viene ¿no? Entonces Esteban yo te invito en nombre de la Cámara Boliviana Alemana a que podamos organizar más eventos invito a los asistentes también a que puedan ser parte de ellos son totalmente gratuitos y disponibles en nuestras páginas tanto en las redes sociales como en la página web así que Esteban muchísimas gracias por el tiempo a los asistentes también por su activa participación con las consultas les deseamos un buen resto de tarde y visiten la página de la Cámara Alemana a checkavol.com donde van a poder encontrar todas las actividades que estamos haciendo durante este periodo buenas tardes permiso y muchas gracias por su participación muchas gracias